El juez Oscar Delgado dispuso que Carlos David Blanco, sospechado de haber asesinado a sus padres, sea recluido en la Sanidad de la Penitenciaría Nacional. Carlos David Blanco Villagra, tras su audiencia de imposición de medidas, fue trasladado a la cárcel de Tacumbú. Se los indica del crimen de sus padres, Carlos Blanco y María Teresa Villagra, quienes fueron asesinados a golpes, según el médico forense Pablo Lemir. Nosotros pedimos la reclusión en el hospital de los psiquiátricos con condiciones especiales en donde se establezca la seguridad de él, su integridad física, su salud física y mental. Y de forma también a garantizar a su señoría el sometimiento de mi cliente al proceso penal con custodia policial de la Comisaría Sonal. Y una pieza especialmente asignada para él a los efectos de evitar su fuga. El magistrado explicó que la Corte Suprema de Justicia, a través de la acordada 182 del 9 de agosto del año 2000, prohíbe que las personas con discapacidad mental, que estén acusadas de un crimen como este, sean internadas en el neuropsiquiátrico. Dicha acordada establece que debe ser remitido a la Penitenciaría Nacional al pabellón psiquiátrico. Nos encontramos que el pabellón psiquiátrico fue demolido, pero hablando con el director de institutos penales, me ha asegurado que tienen posibilidad de tener la sanidad que tienen médicos. Y por lo tanto, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se está investigando la fiscal Raquel Brite, que es un doble homicidio doloso, en el cual él podría ser autor. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados enterrados en el fondo de la casa en el barrio San Vicente. Hasta el momento, para los investigadores, el único autor del crimen es Carlos David Blanco Villagra. Gracias por ver el video.